¡Hola amigos y amigas! Este día conoceremos el trabajo del artista plástico salvadoreño Francisco Huenceslao Cisneros. ¡Comenzamos! Juan Francisco Huenceslao Cisneros Guerrero nació en San Salvador el 4 de octubre de 1823, hijo de Juan Naponuceno Cisneros y Dominga Guerrero. Desde joven tenía inquietudes de pintor, sin embargo en El Salvador en el siglo XIX no existía ninguna academia o institución de enseñanza plástica. Según el libro Arte Salvadoreño, Cronología de las Artes Visuales de El Salvador, tomo 1, 1821 a 1949, menciona. En 1835, Francisco Cisneros ingresa a la Escuela de la Maestra Guadalupe en San Salvador, donde aprende a leer y copia las ilustraciones del texto parvulario, El Instructor, página 23. A sus 17 años de edad, parte hacia Francia gracias a un diplomado sudamericano que tenía por encargo representar a El Salvador, logrando viajar como agregado de la delegación. Así se introduce a los círculos cosmopolitas, donde conoce a Mauriz G. Jux, pintor neoclásico de la corte napoleónica. Con el apoyo artístico recibido, instala un taller donde realiza prácticas de litografía. En sus obras predomina el estilo clásico y también el romántico. Se destacó como dibujante, pintor y litógrafo. Se involucró en la política francesa junto a Luis Black, LeDru Relin, Víctor Hugo. Juntos conspiraron contra Napoleón III. Sin embargo, realizó trabajos para María Eugenia Ignacia, Agustina de Palafox, Porto Carrero de Guzmán y Kirk Patry. Para 1856 llegó a La Habana, Cuba, donde trabajó como dibujante en los principales periódicos. Se hicieron populares sus caricaturas, dibujos políticos. Además, trabajó como docente de artes y fue director de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro. En 1862, Francisco Wenceslao Cisneros fue condecorado con la Cruz de Carlos III por servicios prestados. Según una nota periodística de la prensa gráfica menciona, Cisneros, con su maestría para plasmar la realidad del siglo XIX, unió a dos naciones que ahora honra su vida y obra. Juntas la dan a conocer al país y al mundo. Según la página oficial del Museo Marte, menciona, En 1858, debió viajar a México para cumplir un encargo, pero al enfermarse se quedó en La Habana, Cuba, donde permaneció los últimos 20 años de su vida. Contrajo nupcias con Clotilde Díaz. Cisneros no dejó de largo su identidad de ser salvadoreño. En sus años en La Habana, en una carta muy nostálgica, dirigida a un amigo, menciona, Me sobraría tiempo para escribirle la extensa respuesta que yo quisiera darle a usted, pero mi espíritu no lo resistiría. La tristeza que me invade cuando tengo que escribir para el Salvador es de tal naturaleza que la pluma se me desprende de los dedos sin poderlo remediar. Necesito hacer un supremo esfuerzo para llenar mi propósito, pues escribir para el Salvador es recordar mi origen, mi primera juventud, lo que yo era al salir del suelo natal, lo que ahí dejé, y es también pensar en lo que ahí me queda y en lo que ha hecho de mí los años que llevo de expatriación. Cisneros nunca regresó a El Salvador y falleció en La Habana el 12 de junio de 1878, pero en 1912 el gobierno salvadoreño, en un intento de homenajear su memoria, emitió un decreto para repatriar sus restos, plasmado en el diario oficial número 89, tomo 72 del jueves 18 de abril de 1912, pero esa orden gubernamental no se ha cumplido hasta la fecha. Entre sus obras se encuentran Fura del Gobernador Capitán General de Santo Domingo, Don Pedro Santana, obra creada en 1862 de tamaño de 107 por 142 centímetros, elaborada en óleo, que se encuentra en la colección real, Real Museo, Museo de Arte Moderno. En esta obra se representa a Pedro Santana, militar y político, primer presidente de la República Dominicana. Litografía en tercera dimensión de 1991, llamada el general Don Francisco Morazán, recuerdo 1840-1851, del tamaño de 48 por 29 centímetros. Su Majestad Victoria I, Reina de Inglaterra y su Alteza el Príncipe Alberto, souvenir de su visita al emperador Napoleón III y a la nación francesa, París 18 de agosto de 1855. Litografía, Colección Biblioteca Nacional de España, Los Hijos de Lot, Colección del Museo Nacional de Bellas Artes Cuba. Además, posee trabajos de litografías de los paisajes salvadoreños. Vista de la Plaza de San Salvador, desde el portal La Parroquia, Estado de San Salvador, basado en boceto de Francisco Wenceslao Cisneros, 1843-1844. El 22 de mayo de 2018, en las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador, se inauguró la exposición llamada Francisco Wenceslao Cisneros, una mirada académica. La exposición contó con 70 obras trasladadas del Museo Nacional de Bellas Artes y de la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba. Según la página del Ministerio de Cultura, menciona, la exposición tiene como objetivo potenciar la participación de los distintos sectores sociales en el quehacer cultural y artístico nacional. Asimismo, propiciar las relaciones culturales y artísticas con países amigos, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta exposición fue organizada por el Ministerio de Cultura de El Salvador con el apoyo de la Presidencia de la República, el Museo de Arte de El Salvador, la Embajada de Cuba en El Salvador, la Embajada de El Salvador en Cuba, el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba y colaboraciones de empresas privadas. Las obras de Francisco Wenceslao Cisneros Guerrero en El Salvador son de gran importancia, sin embargo, es de hacer notar que como artista, como ser humano, como salvadoreño, no pudo realizar sus aspiraciones artísticas en su propio país. Se vio obligado a buscar fuera de El Salvador el horizonte que veían sus ojos, convertirse en un artista plástico. Si bien es cierto, El Salvador ha dado pasos en la construcción y consolidación del arte y la cultura, hoy existen muchos artistas salvadoreños que se ven obligados al salir del país para lograr encontrar el apoyo que como artistas necesitan. Abandonan estas tierras y ya no regresan. Cabe preguntarse ¿Hasta cuándo esto seguirá sucediendo? ¿Hasta cuándo el talento salvadoreño deberá emigrar en búsqueda de sus sueños? ¿Hasta cuándo? Por ahora, te invitamos a estar pendiente de nuestro canal de YouTube y recuerda, si no es necesario salir, quédate en casa. Cumple los protocolos de bioseguridad. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!